Martes de comedia en Grandes Ligas. Se molestó Sergio Romo y también Max Scherzer. Aquí le comentamos. Bienvenidos. Bienvenido el circo al béisbol de las Grandes Ligas. Sí, señor. Usted presenció lo que ocurrió este martes en la noche a lo largo y ancho de las mayores. Bueno, como ustedes saben, a partir de esta semana los árbitros están revisando a los lanzadores, tratando de buscar si tienen algún tipo de sustancia prohibida por ahí escondida en la gorra, en el cinto, en la cabeza. Están buscando y constantemente están revisando porque es una ley, una regla que fue implementada a partir de esta semana. Y esto ha sido tremendo. Lo del martes en la noche ha sido todo una comedia. Y hay par de ejemplos que vamos a poner aquí. Y me gustaría saber si usted está a favor de esta regla. Sabemos que es ilegal ponerle a la pelota algún tipo de sustancia. Es ilegal. Punto. Sacan esta regla de revisar, pero no se le va la mano un poco a los árbitros revisando constantemente. Max Scherzer fue revisado tres veces, el lanzador de los nacionales de Washington, el establecido tres veces en el juego contra los Phillies de Philadelphia. Y en una de ellas, producto de que el manager de Philadelphia, Girardi, que para mí fue para desconcentrar a Scherzer, le indicó al árbitro. Oye, creo que este hombre tiene algún tipo de sustancia. En el medio del inning, después de ponchar a un bateador y para allá fue el árbitro. Y Scherzer molesto, muy molesto, porque de cierta manera como que sacas del ritmo al lanzador. No es lo mismo cuando se acaba la entrada, de verdad, decirle, a ver, enséñame que en el medio de una de una entrada ir ahí al montículo, porque el manager y el contrario lo indicó y Scherzer se molestó. ¿Tiene razón en molestarse Scherzer? Le hago la pregunta. ¿Los árbitros son aquí también culpables por exagerar o están cumpliendo con la regla? ¿No? No dicen por ahí que las reglas se escriben y después hay que cumplirlas. Los árbitros están haciendo su trabajo de cierta manera. Hacer cumplir la regla que a partir de esta semana fue implementada por Rob Manfred, el comisionado de las Grandes Ligas. Pero esto ha sido tremendo. Vamos a ver la parte primero de Max Scherzer. Tres veces fue revisado. En una de ellas culmina la entrada. Y aquí entonces puede ver cómo lo revisaban. Ahí tranquilo, Max Scherzer siendo revisado. Qué cosa, ¿no? Eso fue después de un inning. Pero siguió el juego y todo bien. Y le comentaba el tema de George Giraldi. George Giraldi le señala al árbitro. Oye, ve ahí. Yo creo que el hombre tiene algo. Y para allá fue el árbitro. Para allá fue el árbitro. Después de que Scherzer ponchara a un bateador. En el medio de la entrada. Y esto fue lo que ocurría. Miren, Scherzer es muy molesto. Y yo me pregunto, ¿tiene razón en molestarse, sí o no? Se exagera mucho. Imagínate el árbitro. Si el mal y el contrario le señala que él tiene sospechas que el lanzador del equipo rival tiene algún tipo de sustancia. Y en la pelota tiene que ir a revisar. Los umpires están haciendo su trabajo. Allá la regla esta. Que sabemos que eso es ilegal. No se puede. Pero que muchos lo estaban haciendo. ¿Quién es el culpable de todo esto? ¿Quién es el responsable de todo este circo que estamos viviendo? Y que continuaremos viviendo en grandes líneas. Porque lo de Sergio Romo fue tremendo. Sergio Romo, un tipo pintoresco. Este hombre que si me hubiera preguntado quién pensaba yo que se podía comportar de esta manera. Yo creo que te hubiera señalado a Sergio Romo. Y esto fue lo que ocurrió después de una entrada. Cuando usted va a tomar un avión que hoy lo revisan. Que tiene que pasar ahí por diferentes chequeos en ocasiones. A veces va y te revisan una vez. Pero a veces. Me ha tocado a mí en aeropuertos, ¿no? Viene otro y otro. Y es un chequeo más riguroso. Lo que le hicieron a Scherzer fue un chequeo riguroso. Tres revisiones en una apertura. Y lo de Sergio Romo fue algo después de una entrada. Algo normal. Pero tienen razón los peloteros en molestarse. Los lanzadores por ser revisados. Hizo bien grandes líneas en poner estas reglas. Había que hacer algo. Si usted fuera lanzador. Se molestara después de que un árbitro pide revisarlo. O como sabes que estás limpio. Accederías a que te revisaran sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de complejo. Sin molestarte. Sin perder la cabeza. Sin bajarte el pantalón. Como ocurrió con Scherzer. Y como ocurrió con Sergio Romo. ¿Qué opinas de todo esto? Ahora arranca lo que más me gusta. La interacción. Porque el circo ha llegado a grandes líneas. Imagínese usted a bajarse los pantalones. Si se pone esto de moda. No sé dónde vamos a parar. Hasta la próxima. Suscríbase si no lo ha hecho. Active la campana. Y recuerden que para hablar de deportes hay que ver deportes. No le queda otra. Bye. Usted no se me baje los pantalones. ¿Eh? Usted no se me baje los pantalones. Usted no se me baje los pantalones. Y yo estoy un pantalones. rojo. Y yo estoy una vez. No sé qué. Elution de nuestro pantalones.